Marmoleros de la capital de Oaxaca lamentaron que las ventas de sus productos ya no sean las mismas como hace años, ya que en este hubo mucha afluencia turística, sin embargo no vendieron lo esperado. Félix Ortiz Moreno, marmolero de más de 50 años, aseguró que esta problemática derivó del año 2006 cuando iniciaron los conflictos sociales y magisteriales y hasta ahora es la fecha que no se han recuperado. No descartó que otro de los factores de la causa de esta crisis sean las cremaciones. Pero confiando en que la mejor, vengan para la octava. Bueno, hace muchos años nos pedían los mausoleos desde junio, los clientes, desde junio, julio, nos pedían uno que otro mausoleo para todos. Y el mes bueno para nosotros a partir del 15 de septiembre y mes de octubre completo, venían a pedirnos, vendíamos unos ocho o diez mausoleos. Dijo que anteriormente las ventas eran mayores, pues vendía más de 10 tumbas de mármol en temporada de muertos y ahora si acaso solo vendieron dos este año. Ante esto, se les ha complicado solventar los gastos para pagar rentas, sueldos e insumos. Por eso, porque se notó pues desde el 2006 cuando empezaron los paros, las marchas y toda la gente ya no llegó. Ese año nos fue bastante duro que no, tampoco vendimos. Este año como que empiezan a venir a preguntar, pero luego se van. Ortiz Moreno relató que anteriormente desde el mes de septiembre y todo octubre, los clientes iniciaban a apartar sus tumbas con precios arriba de 20 mil pesos. Ahora ni a preguntar precios llegan. Sin embargo, confía en que la octava de estas fiestas de muertos puedan vender alguna que otra pieza. Pero pues como la verdad no se ha vendido, entonces tampoco nos podemos dar ese lujo de anunciar nuestras ventas en alguna estación de radio. Esta marmolería de nombre Don Félix se encuentra ubicada a un costado del Panteón General en la calle de Refugio número 1010, Antiguo Camino X-Hotel, esquina calzada del Panteón. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.